Así es, ya estamos en nuestro segmento Hagamos Cuentas y vamos a hacer cuentas. Vamos a valorar si es viable o no un préstamo personal, cuánto o cuándo es viable más bien. Y cuál es la diferencia entre un préstamo personal y un crédito nómina. El crédito nómina es también un préstamo personal, pero hay algunas diferencias que debemos de evaluar ya con nuestra experta que nos acompaña, Gisela Canales. Experta en finanzas, bienvenida Gisela, un gusto que estés con nosotros acá. Encantada, encantada, sobre todo aclarando este tema que es muy común que llamen a la gente, le ofrezcan un préstamo personal y a veces las personas no conocen la diferencia, como bien mencionabas, de cuando es deducido de planilla o un crédito nómina o cuando es un préstamo personal con un banco ajeno al que te paga tu salario. Hay dos tipos de personas, por lo general en materia financiera, los que tenemos miedo a la deuda y los que nos endeudamos porque lo necesitamos y ya ni modo. Pero hay que saber endeudarse también, no toda deuda la vas a tomar porque es una responsabilidad y al final vas a pagar sí o sí. ¿Son viables los préstamos personales? ¿Cuándo debemos de considerarlo? Ok, en general todo crédito, recordemos que es un compromiso y es un dinero que vos ya no vas a poder disponer. Si vos recibís, por ejemplo, cada quincena 6 mil Córdoba y te estás comprometiendo con cualquier tipo de empresa a pagar una cuota mensual de mil, supongamos, quiere decir que yo ya no voy a tener esos mil disponibles para mis compras. Entonces yo tengo que tener conciencia de que cada quincena o que cada mes yo no voy a poder hacer las cuentas como normalmente lo hacía, sino que tengo que sacar dinero y me tengo que acomodar con el resto. Generalmente no se ve de esta manera, solo se ve en la solución que me va a brindar el crédito y me emociono. Pero menciono esto para que siempre antes de tomar cualquier crédito sea bien pensado, con números en mano, con nuestros gastos para verificar si realmente lo podemos pagar. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que preguntaba yo, Selin, ¿realmente conviene? ¿Es bueno o no es bueno? Mira, si vos vas a utilizar un crédito para algo que te va a dejar un bienestar o algún tipo de beneficio duradero que te va a beneficiar en el futuro, adelante. Como que, por ejemplo, suponete que tomaste un crédito personal para cursar un posgrado, una especialización, que es algo que te va a permitir aplicar a otro tipo de empleo o escalar en donde ya estás. Que se va a pagar solo, como decimos. Exacto, porque vos esperas una mayor remuneración en el futuro al escalar profesionalmente o pagarle un curso de idioma a uno de tus hijos, por ejemplo, y eso le va a permitir adquirir un nuevo empleo o para tu casa, un vehículo que pudiera ayudarte a generar ingresos. Para un negocio. Para un negocio, todo lo que te permita tener un bienestar o un beneficio duradero en el futuro, adelante. Es un buen uso del crédito. Pero si es algo para este fin de semana largo, por ejemplo, y disfruté, ajá, fueron tres días, ¿y después qué? Ya me quedo seis meses, doce meses pagando lo que disfruté hace un año. No tiene sentido. Es algo que no tuvo un beneficio duradero, sino que fue algo efímero. Entonces, si es para un beneficio duradero, el crédito es un buen aliado, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades. Y aquí es importante hacer la aclaración que mencionaba Jocelyn, que no todos los créditos son iguales. Créditos personales te lo van a, digamos, el paraguas de distintos tipos de créditos que hay. Incluso los préstamos de vehículos, que es un tipo de crédito personal, los préstamos deducidos de planilla, que es que te dan el dinero para lo que vos quieras usarlo, es un crédito personal. También créditos, hay que hacer la aclaración. Recordemos que muchas veces, o ahora cada vez más, las empresas están pagando salarios a través de banco. Entonces, vos ya sos un cliente de ese banco, Jocelyn le pagan a través del banco X y recibe su salario. Entonces, el banco X ve el movimiento de Jocelyn y dice, ve, le vamos a ofrecer un préstamo personal deducido de planilla. O este, crédito y nómina. Esa es la diferencia respecto a los otros créditos personales. Exacto. Mientras que el otro puede ser el banco Y, y aunque a vos no te pagan el salario ahí, vos has sido cliente quizás con tarjetas de crédito, o sacaste un crédito de vehículo en algún momento y ya lo pagaste, te ofrecen, ve, tenés disponible o preaprobado un crédito personal para lo que vos querás. Hasta te dicen, cumplí tus sueños, haz lo que vos consideres con ese préstamo. Entonces, en el caso de este segundo, que no te pagan tu salario ahí, vos tenés que ir cada mes o hacer el pago en línea, depositarla en la cuenta respectiva, para que puedan deducirse de ahí. Mientras que en el otro, automáticamente te lo quitan de tu salario. Y el interés, el crédito y nómina y los otros préstamos personales es igual. Ok. En el caso de crédito y nómina, como el riesgo disminuye para el banco, porque prácticamente vos no tenés que ir a pagar, sino que ellos en cuanto te pagan tu empresa, te debitan, te lo deducen. Entonces, la tasa generalmente es menor. Para que nos demos una idea, puede ser entre el 13.5 y 16.5, es lo que casi siempre escucho en la oferta, por ciento anual. Entre el 13.5 por ciento y 16.5 por ciento anual, o sea, estamos hablando de menos de un 2 por ciento. Incluso andar por el 1.5 por ciento mensual, sería el equivalente. Un préstamo personal con otro banco que no te pagan planilla, donde aumenta un poco el riesgo, porque saben que tenés que ir a hacer el pago respectivo o el depósito, estamos hablando que puede andar generalmente entre un 20, 24, 25 por ciento anual máximo. Estamos hablando ya de un 2, 2.1 por ciento mensual. Queremos recordar, Gisela, a nuestra audiencia que puede participar de este segmento mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Ahí usted puede aprovechar la presencia de nuestra experta en finanzas para hacer sus preguntas respecto al tema de los créditos. Muchas veces vemos un sobreendeudamiento, y a veces lo hemos vivido, a veces familiares. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Es viable sacar un préstamo si hay alguna entidad bancaria que te lo ofrece, pagar esas deudas y quedarte con una sola cuota, por ejemplo? Correcto. Mira, el sobreendeudamiento, para que tengamos claridad, se da cuando hemos asumido más créditos de los que tenemos capacidad de pagar. Ahora, podría ser de que asumiste esos créditos quizás cuando tenías otro nivel de ingreso y redujo, entonces ya eso te compromete y ya no tenés la misma capacidad de pago. En cualquier caso, si te ofrece una institución financiera un nuevo crédito, y vos decís, ¿podría usarlo como para cancelar todos estos saldos que tengo? Si te cubre, y sobre todo si la tasa es menor, puede ser conveniente. Por ejemplo, digamos que una tarjeta de crédito te cobra 45, 50% anual, y el crédito que te están ofreciendo es del 25, evidentemente tenés un beneficio en cuanto a tasa de interés, voy a pagar menos intereses, siempre y cuando, y aquí es donde hay que tener cuidado, revisemos bien el plazo al que adquirimos ese crédito, porque siempre largos plazos, para hacer las cuotas chiquitas, tiende a ser mucho dinero en intereses. Entonces veamos que si yo estaba pagando, por decir algo, 4 mil corduas a la tarjeta, solo en mínimo, y me estoy viendo un préstamo que me saquen a 2, 3 años, por ejemplo, y puedo quedar con esa misma cuota, excelente, en vez de bajarla, sino que buscar cómo mantener ese mismo nivel de pago para que sea en el menor tiempo posible. Lo otro que tenés que revisar también es que a veces ahí es donde fallamos, no se trata solamente de pagar esos poquitos saldos que podamos tener, tarjeta u otros préstamos, sino también revisar, ok, qué tengo que hacer para no volver a caer en este ciclo, porque imagínate que pagas la tarjeta o las tarjetas, tenés este nuevo crédito, y después volvés a llenar las tarjetas, ahora vas a tener las tarjetas y el nuevo préstamo, y ahí se va a hacer insostenible. Entonces siempre y cuando verifiquemos que tomamos las medidas adecuadas para evitar caer nuevamente en esa situación. Y ese hábito es un poco difícil en algunas personas porque están acostumbrados quizás a un nivel de vida que les permitía ese nivel de ingresos que tenían antes. Entonces, ¿cómo venir y decir, bueno, este es un gasto? Y ya vamos a entrar un poquito a otro tema, pero sí es importante que demos algunos tips, Gisela. ¿Cómo hacer comprender a las personas qué es un gasto y qué es una necesidad en esa medida? Vos lo decías hace unos minutos, bueno, si te va a servir para comprar un vehículo, y ese vehículo te va a ayudar en tu trabajo, genial, pero si lo que está buscando es lujo y no necesidad, es ahí donde nos concentramos. Sí, mira, tenés que ser bastante realista con tu capacidad, aunque a veces es molesto, es incómodo o incluso frustrante, vos tenés que tener claridad de hasta dónde te permite tu bolsillo comprar o gastar. Si es algo indispensable para tu calidad de vida, como por ejemplo la vivienda, la alimentación, salud, medicinas, etc., Ok, son prioritarios, gastos prioritarios, pero aquellos gastos no prioritarios o no esenciales son aquellos que tenemos que ir ajustando, tal vez no eliminar por completo, pero entonces, bueno, si yo iba por decir algo, cada 15 días al cine, bueno, tal vez voy a ir una vez al mes y en el día de promoción, nada más, no puedo ese día, pues no vamos. Si antes íbamos a dar una vuelta a otro lado con mis hijos, bueno, vamos a ir al parque donde no voy a pagar nada y mejor compro solo unos heladitos, ya salimos, ya nos distrajimos, pero no implicó un gran gasto como quizás lo hacíamos antes que nos íbamos a un centro de estos de juegos y terminábamos gastando un montón de dinero. ¿Por qué? Porque de nada te sirve que hoy te rehuses a aceptar tu nueva realidad, continúes ese nivel de gasto y ese nivel de gasto, al no poderlo cubrir con tus ingresos, se va a convertir en deuda. Entonces vas a llegar inevitablemente a un momento en el que no vas a poder pagar y vas a tener que reconocer y va a ser más duro hacer ajustes. Ya en ese momento, porque la deuda va a ser mucho mayor, que irlo haciendo poco a poco. Y aquí es clave empezar a presupuestar. El presupuesto es para controlar cada centavo. Cada centavo. A veces sabemos lo que ganamos, pero no lo que gastamos. Y ese es un gran problema. Tenemos algunos comentarios, nos dicen, en mi caso, muy buenos días, gracias por el tema. Yo tengo un crédito, pero es con una microfinanciera y siento que abono y abono y nunca termino. Es decir, todo lo que doy prácticamente se ven intereses. Todavía debo 100 mil Córdoba y lo que saqué fueron 140 mil. ¿Qué me recomiendan? Las microfinancieras tienen una tasa de interés mucho más alta que los créditos personales bancarios. Estamos hablando de mínimo un 40% anual y fácilmente pueden llegar al 80% anual. En el caso de las casas comerciales, están registradas como microfinancieras. La parte que otorga el crédito puede andar entre el 80 y el 90%. Entonces, revisa. Mira, aquí esta parte va a ser difícil. Pagas tu cuota regular, pero busquemos, ya sea generando algún ingreso los fines de semana, extra, toda cantidad de bienvenida, recortando algún gasto. Tal vez si yo antes pagaba, por ejemplo, un plan de datos o internet de la casa, bueno, esos mil Córdobas que pago, voy a ajustarlo, voy a buscar otras alternativas para no tener que pagar eso. Y esos mil, yo meterlos como un pago extraordinario o un pago al capital. ¿Cuál es la diferencia? Que vos pagas tu cuota, está al día, pero adicionalmente le estás inyectando, es decir, estás abonando a la deuda principal, los 100 mil, digamos, en tu caso que mencionas. Esta va a ser la única manera para que salga antes de tiempo de este crédito. Y otra recomendación, no aceptes nuevos créditos. Hay una modalidad que es muy peligrosa, Jocelyn, que los televidentes tienen que tener claro. Que, por ejemplo, una X empresa te ofreció 20 mil Córdobas de crédito. Vos decís, ah, ok, lo agarro. Cuando ya fuiste pagando y ahora debes 10 mil de saldo, te dicen, mira, ahora te vamos a prestar 30 mil, pero como me debes 10 mil de los 30, me debito esos 10 y me debes los 30. Cuando ya bajaste esos 30 y ahora debes 20, por ejemplo, te prestan 40, de los cuales se quitan esos 20, se los pagan, pero ahora le debes 40. Entonces, si vos te fijás, en la práctica no estás recibiendo más dinero porque solo bajas un poquito la deuda y nuevamente te vuelven a endeudar. Claro, ellos sí ven que vos estás pagando y mantienes el mismo nivel de cuota, te lo van a ofrecer. Pero, ¿por cuántos años estás comprometiendo tus ingresos? Recordá que al final en esta vida nada es 100% seguro. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo mi trabajo y estoy segura. O sea, nunca sabemos qué cosas pueden pasar. La empresa podría tener un problema. La empresa donde trabajas pudieras enfermarte, accidentarte y ya no vas a tener el mismo nivel de ingresos. Entonces, tratemos de tener nuestras finanzas lo más libres y flexibles posibles. Eso es bien importante porque cuando vas a una entidad bancaria y quieres hacer una inversión o una compra, sea esto con vistas a un negocio o a una necesidad que tengas y te ofrecen hasta 4, 5, 6 veces tu salario, ¿hasta dónde te puedes endeudar? Pensando justamente en eso, hay gente que incluso dice, bueno, cualquier cosa ya por último con mi liquidación pago. ¿Qué tan recomendable es esto? Eso quiere decir que no es recomendable. Hay personas que hasta renuncian para con la liquidación hacer la cancelación o al menos un abono fuerte a las deudas, ni siquiera las cancela. Y no es recomendable recordar que esa liquidación vos deberías utilizarla para cubrir tu gasto en un periodo que te quedaste sin ingreso y quizás del todo no tienes claridad de cuándo vas a recuperarlos. Entonces deberíamos verlo como un ahorro porque al final son tus prestaciones laborales por el tiempo que llevas laborando. No es para que lo pagues de un día para otro y te quedes sin nada, porque al final no puedes esperanzarte de que en el corto tiempo vas a encontrar trabajo porque como puede ser que sí lo encontré, puedes pasar 3, 4, 6 meses sin ingreso y cómo vas a hacer para cubrir tus gastos regulares. Ahí es donde entra la liquidación, pero si ya la gastaste en pagar deudas, por eso es que tenemos que ser muy sabios a la hora de elegir qué crédito vamos a tomar, cuánto nos vamos a endeudar, cuánto realmente podemos pagar para que sea manejable. Ok, tenemos más comentarios. Cicela, gracias por el tema. Nos dicen por acá, muy buenos días, perdí mucho dinero últimamente porque buscaba duplicarlo con inversiones y pues lamentablemente me fue mal. No invertí bien y no recuperé ni siquiera el 50%. Esto es un problema porque no me dan financiamiento y no sé cómo cubrir mi nivel de endeudamiento con mi negocio porque no me está dando lo que yo esperaba. ¿Qué pueden hacer las personas en estos casos cuando ya caen en una situación en la que dicen yo quiero, pero no puedo? Claro. Vean, cuando hay un deterioro comprobado, es decir, que vos podés sustentar que han reducido tus ingresos, ahí es donde entra una figura que se llama la reestructuración. Para tu récord crediticio no es la mejor amiga porque vos ya estás dejando en evidencia que tu capacidad de pago se redujo, por lo tanto, se te van a cerrar algunas puertas crediticias, pero sí, lo peor que puedes hacer para tu récord crediticio es no pagar. Entonces, lo más viable sería acercarse a la institución o instituciones financieras donde debe y verificar si con esos aportes de que has reducido tu nivel de ingreso o tu capacidad de pago, ver qué alternativas te ofrecen, en este caso, una reestructuración podría ser lo posible. Ahora, si el negocio no nos está dando, hay que identificar cuál es la razón por la cual no nos está dando. Quizás los gastos están muy elevados, quizás las ventas están muy deprimidas y no logramos cubrir los gastos operativos, no tenemos más información sobre qué tipo de negocio es, pero recuerden, y esto también se lo comento porque a veces las personas dicen ¿para qué voy a ahorrar? Mejor voy a invertir. Toda inversión implica un riesgo y el televidente ya nos comentó su caso, lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, recordemos que la inversión viene después del ahorro, o sea, primero ahorro, tengo un fondo y cuando yo ya tengo dinero del cual puedo disponer y me puedo desprender, incluso pudiera perder porque toda inversión puede, tener el riesgo de una pérdida total, paso a la inversión. Entonces, esperamos que este televidente pues se acerque a las instituciones financieras para ver qué alternativas le ofrecen, si no es el caso, si por alguna razón le dicen que no, con mucho gusto puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook, en Dele Peso a Sus Pesos y ahí podemos continuar viendo su caso. Tenemos más comentarios, Gisela, buenos días, ¿por qué los bancos revalorizan los créditos cada tres y seis meses con el 1.5% del monto del préstamo? ¿Esto realmente pasa así? Revalorizan, no debería ser una revalorización, lo que podría ser, no sé si es el caso, de que ajustan la tasa de interés, porque revalorizar el préstamo sería otra cosa. si te dicen cuando firmas el contrato y esto también es muy importante para todos los televidentes cuando estén pensando en adquirir un crédito, revisen si es una tasa fija o si es una tasa variable, si es una tasa variable perfectamente y no hay ningún incumplimiento ni ninguna ilegalidad, el banco puede ajustar las veces que quiera o que considere necesario la tasa de interés y eso incrementa tu cuota, evidentemente, por eso siempre hay que revisar si es una tasa fija o una tasa variable, muchas veces nos vamos de boca con ciertas promociones que de repente hay en ferias y nos ofrecen tasa de interés de feria y podría ser que viene una tasa variable a los tres o seis meses ya te empiezan a ajustar y subes sustancialmente esa tasa. Ok, tenemos más comentarios por acá en nuestra transmisión en Facebook, gracias como siempre por cada uno de sus comentarios. Buenos días, cuando ya estás a punto de terminar de pagar un crédito y quieres aplicar a un financiamiento pero tu nivel de ingresos no es tan comprobable, ¿qué se puede hacer? Ok, esto sucede mucho para comerciantes, por ejemplo, personas que reciben remesas, entonces, recomendación, siempre tengan una cuenta bancaria, ahora hay múltiples opciones en diferentes bancos que te permiten abrir o con tu cédula o con menos de 100 Córdoba una cuenta, entonces, abrí una cuenta en el banco de tu preferencia y dinero que va entrando sea tus ventas diarias o ventas semanales o la frecuencia con la que recibas el dinero, tu remesa, por ejemplo, depositalo, después de seis meses, un año, vos ya vas a tener un movimiento constante que te va a permitir hacer ese soporte ante cualquier institución financiera de, mira, aquí está mi ingreso, este es mi estado de cuenta por mes, cuánto dinero entró y eso te va a permitir demostrar que realmente estás percibiendo ese dinero. Ok, Gisela, tus comentarios ya para ir cerrando respecto a la viabilidad de los préstamos personales, hay quienes lo hacen como decía vos, para viajar, hay quienes lo hacen para invertir en su educación y otros que lo hacen para créditos de consumo, para una mejora en la casa y este tipo de cosas, pero me gustaría tus recomendaciones también, hablando de casos donde ya hay una deuda y vas a adquirir otro compromiso financiero, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué tienes que revalorar? Ok, lo primero es que recordar que todo crédito no importa si es nuevo o ya un segundo o tercer crédito es un gran compromiso, entonces tienes que tener certeza de que lo vas a poder pagar, hacer tus cuentas y revisar si tienes esa capacidad. En caso de que ves que sí tienes la capacidad y que un crédito necesario, comparas distintas opciones. El hecho de que me ofrezca X banco un crédito no quiere decir de que todos los bancos tengan la misma tasa de interés o las mismas condiciones. Revisemos, hagamos, comparemos por lo menos dos o tres alternativas para ver cuál es la que te conviene más. Siempre hace el número final, es decir, con la cuota que me están diciendo y el plazo que me están diciendo cuánto voy a terminar pagando. Recordá aquí incluir siempre cualquier comisión por desembolso. Y en el caso de que estés pensando sacar un crédito para pagar otro, hacelo siempre y cuando uno, la tasa de interés del nuevo crédito sea inferior a las que ya estás pagando porque si es mayor más bien te está haciendo un daño financiero. Y segundo, que realmente tengamos la capacidad y la madurez de superar las causas que me llevaron a tener esas otras deudas porque si solamente estoy tapando un agujero y abriendo otro, esto se va a repetir durante muchos años hasta que veas que se haga insostenible entonces tienes que revisar ok, fue por una emergencia de salud por ejemplo, hace dos, tres años ok, ya sabes que algo que no esperas que se repita podrías tomar otro tipo de medidas como un seguro, etcétera, ya ese es otro tema. Si es porque me descontrolé con los gastos y me empecé a gastar de forma desmedida sin control con la tarjeta ok, ya aprendiste a manejar la tarjeta o en el peor de los casos si la respuesta es no, cancela esa tarjeta y quédate solo con el préstamo para no tener la tentación. Ok, hay dos comentarios yo sé que ya estamos cerrando pero quiero aprovechar a nuestra audiencia que está comentando dos cosas bien importantes que preguntan acá es legal que una financiera que una financiera le haga o le dé un préstamo a una persona jubilada aun si esta persona no puede pagar con su jubilación la cubota diaria solo por haber tenido una pequeña venta que al final tuvo que cerrar porque no pudo seguir con los intereses y un segundo comentario que nos hacen por acá los más recientes buenos días quisiera saber si es rentable comenzar un negocio con un préstamo del banco. Buenísimas las dos preguntas bueno en el caso del tema del jubilado o jubilada ilegal no es si en el momento que le entregaron el crédito tenía un negocio en este caso entonces tenía un doble soporte la jubilación y el negocio si por alguna razón la tuvo que cerrar entonces prácticamente solo se queda con su jubilación depende de cuál es el monto que debe recomendación vean el Instituto Nicaragua de Seguridad Social a los pensionados por BG le ofrece ciertos créditos montos pequeños habría que ver si con alguno de estos créditos cuya tasa de interés es significativamente menor es mínima podría cancelar el otro crédito y se deshace de él en caso de que no se pudiera buscar cómo llegar a un acuerdo para que definitivamente pues le pueda facilitar el pago si no hay ninguna posibilidad es probable que vayan a recurrir a otro tipo de cobro por la vía judicial si tiene algún tipo de propiedad o cosas a su nombre bienes a su nombre esta persona tiene que tener mucho cuidado porque podrían a través de un proceso judicial quitárselo y respecto a lo del negocio empezar con un negocio con un crédito mira sé que muchas veces esperamos o queremos empezar full ¿verdad? de lleno y se pide un préstamo el detalle es que vos ya le estás metiendo de entrada presión a ese negocio porque al mes siguiente ya tiene que pagar una cuota y si ese negocio no da el resultado desde el mes uno o sea ¿de dónde vas a sacar para pagar esa cuota? entonces por ejemplo digamos que una cuota es 100 dólares supongamos que es un monto pequeño 100 dólares son 3.700 por dos eso debería salir de la ganancia que es en el negocio entonces la ganancia el negocio ¿cuánto tiene que vender? para que te deje esa ganancia y adicionalmente te deje tus ingresos porque vos desde que pones un negocio porque vos necesitas a través de un salario y los gastos operativos exacto más los gastos operativos entonces ¿cuánto tiene que vender ese negocio al mes? entonces por eso te digo que sería meterle presión en cualquier caso si tomas la decisión trata de que sea el menor préstamo posible para que esa presión sea menor pero lo recomendable sería no iniciar con un crédito sino con capital propio es mejor empezar pasos pequeños pero firme y no que empezamos en grande con un dinero que no es nuestro pero que al mes siguiente ya nos va a estar ahogando ok preguntan si es obligatorio pagar el seguro saldo deudor si así es en teoría es una precaución que toma el banco en caso de que a vos te pase algo quien va a pagar o sea en este caso sería la aseguradora y es parte de los contratos o sea legalmente no se establece como si o no es legal o sea ninguna de las leyes te lo dice pero una de las condiciones que pone el banco y desde que vos llegas a solicitar un crédito estás asumiendo esas condiciones ok una última pregunta hice un préstamo para comprar un carro para mi trabajo pero ya no estoy trabajando donde estaba ahora estoy trabajando desde mi casa quisiera saber si es viable vender el carro para pagar el préstamo o seguir pagando el préstamo porque pago 150 dólares mensuales mira esa respuesta solamente vos la puedes tener porque no sabemos cuál es el saldo del vehículo del préstamo y cuál es el precio al cual se podría dar el vehículo si por ejemplo el vehículo vos lo vendes a 6 mil dólares vos haces una estimación puedes revisar en páginas de internet que venden vehículos más o menos ese modelo ese año cómo se está moviendo digamos que fuera 6 mil dólares y el saldo es de 5 mil si vos vendes pagas el saldo y todavía te quedan mil dólares a tu favor pero si lo vendes en 6 mil y tu saldo todavía es 10 mil aunque vendas el vehículo vas a tener esa deuda y vas a tener que seguir pagando durante un tiempo entonces tendrías que ver según el saldo del préstamo y el valor del vehículo que es lo más conveniente ok gracias Gisela nuevamente por habernos acompañado siempre bienvenida acá a Acción 10 en la mañana usted que estuvo pendiente del segmento muchísimas gracias por su sintonía y comentarios bueno estimados amigos televidentes ocho y con qué frecuencia vos mantienes la seguridad con tus cuentas todo el tiempo está bien respaldada fíjate que en lo normal pues de un teléfono celular está se guarda la nube todas las conversaciones y ya déjeme decirle estimados amigos televidentes de que ahora evidentemente ha llegado el punto de los hackers hasta whatsapp verdad o sea que los ciberdelincuentes han encontrado herramientas y técnicas para poder acceder a tu cuenta incluyendo ahora whatsapp y es que con el spoofing ellos pueden controlar pueden duplicar pueden enviar también conversaciones a tu nombre ellos pueden acceder a esto y ellos pueden también enviar esos mensajes y cambiar tu identidad hay una empresa que se llama ESET y ha advertido de esta amenaza de whatsapp para que ustedes que son usuarios de esta aplicación puedan tomarlo en cuenta veamos en clic tecnológico imagina que un día recibes un mensaje de una persona cercana a ti y a través de whatsapp todo parece normal hasta que descubres que no era quien pensabas sino un ciberdelincuente que había tomado el control de su cuenta este escenario que puede sonar casi imposible es cada vez más común y se realiza mediante una técnica conocida como el spoofing tanto en el ámbito del correo electrónico como en aplicaciones móviles es una técnica de suplantación de identidad que pone en peligro la privacidad y seguridad de los usuarios en el caso de whatsapp esta amenaza ha crecido considerablemente según ESET la compañía de software de ciberseguridad más importante de los estados unidos quienes alertan sobre las múltiples formas en las que los ciberdelincuentes pueden tomar el control de una cuenta la compañía asegura que el qrl jacking es la técnica más usada y funciona de la siguiente manera el ciberdelincuente genera un código qr falso que aparenta ser el auténtico de whatsapp web luego mediante técnicas de ingeniería social induce a la víctima a escanear este código haciéndolo creer que está accediendo a una página o servicio legítimo una vez que la víctima escanea el código el atacante obtiene acceso a la cuenta y puede iniciar sesión en su propio dispositivo afortunadamente hay medidas que los usuarios pueden tomar para protegerse del spoofing en whatsapp desde el laboratorio de investigación de sede aconsejan verificar la fuente del código qr los códigos qr de sesión deben ser escaneados únicamente desde el sitio oficial de whatsapp web o la aplicación de whatsapp habilitar la verificación en dos pasos así incluso si alguien obtiene acceso a la sesión mediante un ataque de qrl jacking necesita un código pin adicional para iniciar sesión en otros dispositivos además revisar las sesiones activas regularmente se identifica alguna actividad sospechosa cerrar la aplicación de inmediato moisés garcía acción 10 de inmediato De temas de tecnología pasamos a hablar a temas de salud. Hoy en consulta con el especialista hablaremos acerca de la cefalea o migraña. ¿De qué se trata esto? Por supuesto, si usted quiere unirse a nosotros, quizás ha tenido algún síntoma relacionado con esto, puede perfectamente escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua, en donde estamos en vivo. Por supuesto, para hablar sobre este tema tan importante y tan recurrente en la población nicaragüense, nos acompaña la doctora Sofía Barreto, quien es médico y cirujano general de Clínica Salud para el Mundo. Gracias, doctora, por estar con nosotros una vez más. Para nosotros es un placer, obviamente, poder conversar de temas de salud con una especialista como lo es usted. Buenos días, muy bien. Iniciar primero consultando acerca de cefalea o migraña. Nosotros podemos decir que es lo mismo, pero se trata de dolor de cabeza, pero ¿cómo lo diferenciamos? Entonces, sería como hablar un poquito acerca de qué es cefalea y también qué es migraña. Ok, migraña es un tipo de cefalea, es un tipo de cefalea primaria, porque se clasifica tanto en cefalea primaria como cefalea secundaria. La migraña se va a diferenciar de la cefalea tensional por respecto a las características de los síntomas. ¿Qué es la migraña? La migraña es un dolor de cabeza que se caracteriza por un dolor pulsátil y unilateral, es decir, que te puede dar en una parte de la cabeza. Y también que se manifiesta con síntomas como náusea, vómito, te molesta la luz, te molesta los sonidos. Incluso se clasifica con aura y sin aura. ¿Qué quiere decir con aura? Con todos los síntomas que ya te mencioné. Existen auras visuales, que es la afectación de la vista. Está la aura táctil, que se comienza, por ejemplo, cuando el paciente siente un hormigueo en los dedos y después va escalando poco a poco a los miembros superiores hasta llegar a la boca y hasta la lengua. Y está la aura del lenguaje, que es menos frecuente, que obviamente es cuando a la persona le afecta el lenguaje. Y la cefalea tensional, que es una de las principales causas de consulta en medicina general y neurología, se caracteriza por lo contrario. Es un dolor bilateral que es opresivo, que el paciente que le están oprimiendo la cabeza, con la diferencia de que aquí no da síntomas de náusea o vómito o con aura. Pero sí se puede manifestar como que le molesta la luz y los sonidos. ¿Es intenso igualmente que la migraña o es menor intenso? Es menos intenso que la migraña. De hecho, la migraña, según la OMS, es la octava enfermedad que te causa incapacidad laboral, más que nada incapacidad laboral o social. En el caso de nosotros, como ya me mencionabas, la migraña que viene acompañada quizás con vómitos, el tema de la visión, pero en el caso de la cefalea puede estar asociado a una enfermedad o a otra enfermedad o no, simplemente aparece de repente o cómo. Como te mencionaba, la cefalea puede ser primaria o secundaria. La cefalea primaria es aquella en la que el síntoma, o sea, que la que ya no es un síntoma, ya es en sí una enfermedad, como la cefalea tensional, la migraña, que es la que ocupa las segundas causas de consulta, y también la cefalea analgésico, que es por consumo excesivo analgésico y después te vuelves como que dependiente. Y está la cefalea secundaria. La cefalea secundaria es aquella causada por una enfermedad subyacente, es decir, por ejemplo, enfermedades como ITS, por VIH, SIDA, por infección, por meningitis bacteriana, incluso por traumas cránecefálicos, por neoplasias, que son tumores que ocupan la parte del cerebro, entre otras enfermedades. ¿Hay un rango de edades en el que nosotros podríamos sufrir de cefalea o migraña? La verdad es que los niños desde edades muy tempranas pueden sufrir migrañas, pero la cefalea se puede detectar ya a partir de los cuatro años o más, porque es un poco más tequioso identificar los tipos de cefaleas que hay en niños por las características del dolor, ya que obviamente ellos no pueden expresar bien cómo es la característica del dolor, porque uno de los principales diagnósticos para diagnosticar lo que es la migraña es con las características de los síntomas, entonces no hay como que un rango de edad. En el caso de las causas, ¿se pueden prevenir? ¿Es posible? Sí se pueden prevenir porque los principales factores de riesgo de lo que son las migrañas y las cefaleas es la deshidratación, poco consumo de agua, incluso las mujeres somos las que más sufrimos de cefaleas y migrañas por las variantes hormonales, también por el uso anticonceptivo, también por el uso excesivo de alcohol, de drogas, de tabaco, incluso hay una gran controversia también del uso consecutivo de cafeína. Nosotros en este caso, hay situaciones que pudiesen llevarte a una situación de cefalea que no necesariamente podría llevarte a lo que es una migraña, tal vez, qué sé yo, estrés o quizás no comes en tu tiempo específico o quizás no estás durmiendo bien. Son situaciones que te pueden llevar a estas dos condiciones. Sí, claro que sí. De hecho, uno de los principales factores de riesgo también que se me olvidó mencionar es el estrés, la ansiedad y la depresión, que es cuando tu cuerpo comienza a somatizar todos esos síntomas porque el estrés es tan grande o tal vez llegas a tener problemas de trastornos mentales que tu cuerpo comienza a somatizar y uno de los principales síntomas es la cefalea. ¿Pero puede llegar un momento en el que, por ejemplo, una cefalea puede llegar a convertirse al final en una migraña o hay que esperar bastante tiempo para poder establecer un diagnóstico de esa manera? Como te decía, la migraña es un tipo de cefalea. Entonces, la migraña ya en sí ya es una enfermedad que, como te decía, es de las primeras ocho enfermedades que ocupa la incapacidad laboral según la OMS y sí se puede, como te decía, se puede identificar de diferentes formas, más que nada por la clínica, solamente que la clínica de la migraña es un poco más difícil, o sea, no más difícil, sino como que un poco más dura por todo lo que conlleva y el paciente tiene que estar encerrado, tiende a estar con muchas ganas de vomitar, no puede estar expuesto a la luz, le molestan los sonidos, incluso hasta los olores. Entonces, el diagnóstico de la migraña es un poco más dirigido a los síntomas. En el caso del tratamiento, como ya explicaba vos, el tratamiento de la cefalea es algo que, ok, lo tratás, se quita, pero ¿qué pasa con la migraña igualmente? Porque me imagino yo que no es algo, o tiene cura, no tiene cura. Pues, se puede prevenir y se puede tratar. Hay diferentes tratamientos preventivos y tratamientos también ya en la crisis. El tratamiento preventivo, hay diferentes fármacos, pero tienen que hacerse con criterios, al menos de tres episodios al mes de tanto cefalea o de migraña, pero por lo general siempre se da un tratamiento preventivo en aquellas personas que tienen migraña y después son con las crisis que se dan el tratamiento. Si realmente, por ejemplo, hay fármacos, hay algún tipo de terapia física que nosotros también pudiésemos practicar para poder reducir estos síntomas. De hecho, sí, están los fármacos que son AINES, otro tipo de fármacos también que ayudan a la prevención de la migraña y también es muy bueno hacer yoga y hacer pilates y hacer ejercicio físico porque eso también te ayuda a liberar estrés, ansiedad, a estar un poco más activo y a liberar muchas hormonas. Nosotros recordarle a nuestra audiencia que tenemos, estamos a través de Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua y ya tenemos algunos comentarios que vamos a estar leyendo ahorita y dice, buenos días, es normal que después de que me pasen los efectos de la migraña me dan adormecimiento del lado derecho de mi cuerpo, cara, brazo y pierna y también sudoración. Sí, como decía anteriormente, es uno de los principales síntomas también de lo que es la migraña porque son auras y las auras no siempre se presentan antes de la migraña, antes de los síntomas de la migraña, siempre se pueden presentar durante o después de la migraña. ¿Algo que desaparece sí cuando tomamos el medicamento o no? ¿Va a permanecer ahí por un tiempo? No, eso puede permanecer por un tiempo, pero incluso después de terminar el tratamiento puede desaparecer. Bueno, dice, buenos días, he tenido dolores fuertes que empiezan desde el sentido, yo me imagino que es por acá, solo a un lado de la cabeza. Entonces, ¿de qué pudiese tratarse este caso? Puede tratarse de una cefalea migrañosa, porque como decía anteriormente, la cefalea tensional es aquella que afecta bilateralmente y la cefalea migrañosa es la que afecta unilateral. Sin embargo, es muy importante saber cuáles son los otros síntomas que ha estado presentando para tener un diagnóstico más certero. Si también nos preguntan, a mí me duele la mitad de la cabeza, el dolor viene desde el cuello, paso hasta días con el dolor y dice que le ha dolido también lo que es la mitad del rostro, dice que no sabe qué hacer. Lo importante sería pasar consulta para valorar cuáles son los síntomas que está afectando, pero también el diagnóstico se orienta más a una cefalea migrañosa por el tiempo de duración, porque acaba de destacar que la cefalea migrañosa dura más de 4 horas hasta 72 horas. Dice, también otro usuario acá dice, padezco de migraña desde niña, dice que se lo desencadenó un perfume. Hoy a mis 43 años, ahora los dolores son más intensos con todos los síntomas habidos. Y por haber, en ese caso, ¿cómo se puede tratar? Me imagino yo que con el paso del tiempo, si es una persona que lleva bastantes años con este diagnóstico, la dosis va cambiando, ¿hay alguna manera de que esta persona pues obviamente pueda disminuir, reducir el dolor? ¿Qué pasa? ¿Hay que ir también al médico para ver si se cambia el medicamento? Eso también es muy bueno, de que ir a pasar consulta para saber cuál es el medicamento que está tomando, porque después de cierto tiempo nosotros quedamos con cierta resistencia a los medicamentos, entonces es muy importante saber cuál es el medicamento que está tomando y también si está tomando las medidas adecuadas para evitarla o las detonaciones de la migraña. Sí, gracias doctora. También hay otra consulta, dice, bueno, Díaz, a mí me da dolor de cabeza, entumecimiento en la lengua y se me pone, dice que hasta se le ha caído un párpado. Luego del dolor insoportable, dice que le da como sueño, ¿qué tan grave será eso? Pregunta y dice que en la tomografía simple le dijeron que no hay nada, que bueno, y que agradece pues obviamente la respuesta que usted le va a brindar ahorita. Pues en ese caso cuando hay caída del párpado que es hematosis palpebral, lo ideal sería pasar consulta con un neurólogo para valorar lo que está pasando. Si en la tomografía no sale nada es muy importante, pueden llegar incluso a nuestra clínica a pasar consulta para que veamos lo que está pasando con la tomografía, ya pasar consulta conmigo, pasar consulta con la médica internista para valorarla, porque sí llama mucho la atención la hematosis palpebral que es la caída del párpado. También nos consultan, buen día, yo padezco de un fuerte dolor, dice del lado de la nuca, el lado izquierdo y con dolores también de ojo, también agrega esta persona, igual que el caso anterior. Sí, también hay muchos síntomas que se derivan de la cefalea tensión, como la miraña, que comienzan a nivel de las cervicales y se van irradiando poco a poco a nivel occipital, entonces son síntomas también que hay que valorar. Sí, hay bastantes consultas sobre este tema y es, agradecemos verdad que ustedes unan con nosotros a hablar de un tema tan importante del que, como mencionábamos al inicio, es bastante recurrente. Es común, muy común. Dice, buenos días, a mí me da mucho dolor de cabeza desde los 16 años y ahora tengo 34 y no miro mejoría, y se me duerme la mitad de la cara y en la parte del cerebro se me hunde y se me inflama. Eso también es una pregunta muy interesante porque desde los 14 años hay que ver si es varón o mujer también, porque si es mujer, hay que ver que las mujeres van variando por el ciclo menstrual y también por diferentes etapas que pasan hormonales, es un poco más duro lo que es los dolores de la migraña, los episodios de migraña son un poco más duros en las mujeres por todas las fluctuaciones hormonales que sufrimos. Bueno, entonces me imagino que necesitaría como tal vez una valoración. Exacto, una valoración. Porque es como interesante lo que menciona de que dice que siente como que se le hunde la parte del cerebro izquierdo. Sí, normalmente los pacientes llegan diciendo ese tipo de síntomas, pero lo muy importante es valorarlo primero para hacerle un examen físico y un examen neurológico. Otra persona nos pregunta, dice, buenos días, ¿es normal que después de convulsionar me dé dolor de cabeza en la parte de la lesión frontal izquierda? Es muy común, es muy común que la persona quede con cefalea, quede con dolor y quede desorientado. Es muy común si la paciente tiene algún tipo de lesión a nivel temporomandibular, temporofrontal, es muy común que las personas queden con ese tipo de síntomas, con ese tipo de complicaciones, por así decirlo, porque las convulsiones son una manifestación clínica neurológica muy fuerte que pueden dejar a las personas desorientadas casi por 15 minutos o más, con muchos dolores, dolor en el cuerpo y muchas otras cosas, pero es muy común. Pero me imagino que es parte, obviamente si vas a estar con su médico, lleva un tratamiento, es algún síntoma de que quizás el médico le ha explicado que viene consigo, ¿no? Le tienen que explicar, claro, si él padece ya de convulsiones significa que está con un trastorno epiléptico u otra enfermedad. Entonces el médico le debe explicar al paciente cuáles son los síntomas o los efectos que quedan después de una convulsión. Aquí lo muy importante es tomarse el medicamento siempre que podamos para evitar también las convulsiones porque las convulsiones por lo general a la larga pueden llevar a afectación de las partes cerebrales. Si también nos consultan, buenos días, me da dolor de cabeza pero solo le duele la parte de la frente desde que se levanta y que pasa así todo el día. Pues lo muy importante aquí hacer el examen es también llevar, me faltó destacar de que incluso cuando hay alteraciones visuales como miopía, hipermetropía, ese tipo de alteraciones pueden provocar dolores de cabeza. Entonces lo ideal sería pasar consulta y lo invito a ayudar a la clínica. Bueno acá una de las personas que nos había consultado dice que es un tema muy interesante y mil gracias por su respuesta doctora. Quisiera saber en el caso de una crisis qué puedo hacer ya que es un dolor que ninguna pastilla reduce su dolor y en algunos hospitales pues dice que pues ha tenido pues algunas complicaciones en cuanto a la dosis o el tratamiento verdad para poderlo tratar y evitar esta crisis. Yo lo que recomiendo siempre a mis pacientes que cuando tengan las crisis es evitar estar expuesto a la luz, estar expuesto a los sonidos, a los olores, evitar exponerse mucho al sol, ver bastante agua, mantenerse hidratado es súper importante porque la deshidratación como te mencioné anteriormente te lleva a un dolor inexplicable y sobre todo pues tomarse las pastillas pero lo ideal sería llegar a pasar consulta para valorar cuál es el medicamento que podemos cambiar y darle otras dosis. Si tenemos otro caballero dice buenos días a qué podría deberse sentir un dolor desde la parte posterior del cuello hasta detrás del ojo normalmente es del lado izquierdo. Normalmente puede ser por estrés en algunas ocasiones, también me huele como una cefalea tensional pero sí por lo general cuando estamos hasta cuando dormimos mal se nos pueden presentar muchos dolores en esa región pero cuando ya se presenta con dolor de ojo hay que valorar. En el caso me imagino que esto podría ir ligado tal vez a una posible consecuencia. ¿Qué pasa si nosotros no atendemos? Por ejemplo ya nos decía acá una persona de que de la mañana está con dolor de cabeza y nosotros venimos y tal vez no, tal vez por el tiempo o porque decimos no a lo mejor voy a ir después y no venimos y no acudimos al médico. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no atender este tipo de dolores de cabeza tan constante que ya leíamos incluye dolor de ojo, incluye caída de párpado, incluye incluso adormecimiento del cuerpo, de la lengua por ejemplo? Pues lo ideal sería, pues no lo ideal sino que lo que la consecuencia que más va a afectar es que la persona se va a sentir con, no que no va a poder hacer nada porque los dolores son tan fuertes que como te decía es una de las principales causas de incapacidad en todo el mundo. Entonces aquí lo ideal sería buscar un buen médico, asistir siempre a sus consultas, valorarlo con neurología si los síntomas son muy fuertes. Entonces lo ideal sería valorarse siempre. Sí, hay una dama que nos pregunta, dice buenos días, dice yo he pasado con dolor de cabeza por tres días. ¿Qué pasa en estos casos en los que llevas varios días con dolor de cabeza constante así como menciona ella? En ese caso los síntomas me imagino que son horribles, me huele que es una cefalea migrañosa por el tiempo de evolución porque como te decía dura de 4 horas hasta 72 horas o más lo que es la cefalea y sí es un poco complicado, un tanto tequioso por las características de los dolores y todos los síntomas que conllevan. Hay momentos por ejemplo en el día en el que pudiésemos experimentar mayormente este dolor de cabeza, por ejemplo a las horas en las que quizás ahí vas más solo, por ejemplo sos una persona hipertensa, me imagino que también pudiese estar vinculado a este tema o María. Sí, de hecho sí tiene mucho que ver porque por ejemplo cuando nosotros hablamos de banderas rojas en la cefalea, estamos hablando incluso cuando te empieza en la noche y de la nada o estás dormido y te empieza un dolor de cabeza horrible, eso es una bandera roja, me faltó decir eso que es muy importante lo que acabas de decir porque es muy diferente que te comience en la mañana a que te comience la noche mientras estás dormido. Si estás dormido y te comienza un dolor de cabeza muy fuerte y comienzas con muchas ganas de vomitar, que comienzas con convulsiones e incluso con episodios febriles es muy importante visitar al médico. Se le llama red flags o banderas rojas de la cefalea. Tenemos otra pregunta acá, dice, buen día, consulta esta persona, creo que es hombre, no estoy segura, dice que esto pudiese estar ligado a la existencia del hongo cándida. Pues la mayoría de veces eso está ligado con síntomas también de infecciones o como te decía anteriormente pero no siempre son de cándida, la mayoría de veces pueden ser por infecciones oportunistas como las de VIH, SIDA, meningitis bacteriana u otro tipo de enfermedades pero prolongo cándida. ¿Qué pasa por ejemplo? Porque muchos acá también dentro de los comentarios algunos se recomiendan como toma tal cosa o ya me inyecté esto, me inyecté lo otro. Tal vez porque uno dice bueno voy a, es lo más acertado en cuanto a, para quitar el dolor pero realmente al final no tratas el problema. Aquí es muy importante lo que acabas de decir también porque no es bueno automedicarse. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es el medicamento que te va a caer bien porque hay diferentes tipos de medicamentos que son guiados para tanto la cefalea como para la migraña. Excelente, bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos dejaron acá sus comentarios y por supuesto reiterar verdad Sofía los contactos para que ellos puedan acudir a lo que es la Clínica de Salud para el Mundo para que ellos puedan atenderse porque había muchos que consultaban donde podían pasar consulta con usted. Claro que sí, nos pueden visitar en Clínica de Salud para el Mundo de los semáforos de la fuente 50 varas para arriba. Muchísimas gracias por habernos regalado esa información tan importante y a todas las personas que nos escribieron y que lamentablemente no pudimos responderle a todos. Nosotros continuamos así con más de Acción 10 en la mañana con Sofía que tiene más información. Continuamos con su revista Acción 10 en la mañana, nos vamos con temas de información para ustedes. La inmunoterapia puede ayudar a frenar el progreso del cáncer por lo menos en 10 años. Según un estudio publicado en Inglaterra, te contamos cómo los expertos llegaron a estas conclusiones en Los Sabías. La inmunoterapia es un tratamiento biológico que usa el mismo cuerpo para hacerle frente al cáncer y que ahora, según un estudio médico, puede prolongar la vida sin la enfermedad por al menos 10 años. Los resultados de la investigación publicados en la revista The New English Journal of Medicine refieren que casi la mitad de los pacientes estudiados y cuyos casos fueron tratados con este tipo de terapia sobrevivieron al melanoma metastásico hasta más de una década. Durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Barcelona, los expertos explicaron que dicho método, junto a las inyecciones nombradas Nivolumab e Ipilimuab, ayuda al sistema inmunitario a identificar y eliminar células cancerosas, lo que permite que los pacientes vivan más en comparación con otros tratamientos. 945 personas diagnosticadas con melanoma y que no habían recibido algún tipo de tratamiento fueron partícipes del ensayo. A todas, se les dio un seguimiento mayor a los 10 años para conocer la progresión de la enfermedad y su distribución en el cuerpo, dijeron los oncólogos. Una preocupación latente durante las pruebas era el impacto en la salud debido a la intensa estimulación del sistema inmune. Sin embargo, no se encontraron daños mayores o efectos secundarios. Cristófor Guevara, Acción 10. Hola, ¿cómo estamos? En Clima vamos a conocer cómo va a estar el estado, cómo también va a ser esta entrada de las ondas tropicales que ya se esperan, la 26 y 27. Hasta el momento se ha hablado de la onda tropical número 26 que se desplaza sobre el país, generando también humedad, ambientes en algún momento calurosos, lluvias de dispersas a moderadas. Pero en Clima vamos a saber qué nos ha preparado Cristófor Guevara. Muy buenos días, bendecido martes para ustedes. Actualizamos ahora mismo el pronóstico del tiempo. A continuación la información y es que los expertos en meteorología indican que tenemos circulando o desplazándose una onda tropical. Bueno, un tanto retrasada porque los pronósticos indicaban que tendría su entrada entre sábado y domingo. Sin embargo, lo hizo este día lunes con pronósticos de lluvias en gran parte del territorio nacional, principalmente en horas de la tarde. Pero también ha indicado de que la número 27, la onda tropical número 27, se desplace entre el día de mañana y jueves, que probablemente también tenga sus efectos, efectos que se traducen en lluvias. Y a continuación les doy detalles en nuestro modelo meteorológico. Observamos que una mañana lluviosa para la gente del Caribe y se mantiene el panorama a esta hora de la mañana. A las 7 aún se mantienen el Caribe, bastante intensas en el Ayote y Pueblo Nuevo. En el lago de Nicaragua observamos justamente nubes cargadas con aguas esparciéndose sus efectos sobre zonas aledañas. Aquí agregamos a Arribas, San Juan del Sur, Tola, el sur de Granada, por supuesto, con algunos municipios con incidencias de precipitaciones a esa hora de la mañana. Sin embargo, a las 11 de la mañana las precipitaciones dicen presente en el Pacífico del país, principalmente como observamos en el occidente, Chinandega y León y Managua, y de manera leve para el norte de la región central y el Caribe. A las 3 de la tarde se mantienen los pronósticos de lluvias en cuanto al panorama en casi todo el país con presencia de truenos. Lo interesante es que se debe tener mucha precaución debido a la incidencia de estas descargas eléctricas, principalmente en el norte del país. Va despejándose a las 5 de la tarde el panorama para el resto del territorio nacional, sin embargo, para la región central y el Pacífico se mantienen previsiones de lluvias. Será hasta las 8 de la noche que se estructuran únicamente en el occidente del país, como observamos que hay presencia inclusive de truenos. Nos vamos a hablar ahora sobre las máximas y es que los calores también dicen presente y continúan los calores. Veamos que el termómetro podría marcar en la gente del Pacífico entre los 29 y los 35 grados Celsius, una región central marcando entre los 28 y los 36 y entre los 31 y los 33 grados Celsius para la gente del Caribe. Ahora bien, hablando sobre los vientos, según los expertos tenemos condiciones relativamente normales que podrían oscilar los 1.5 metros en cuanto a olíaje se refiere en las zonas costeras. Vientos débiles a moderados para la gente del Pacífico y casi todo el territorio nacional. Como observamos, la dirección será un tanto de noroeste a variable y con velocidades promedio que podrían estar entre los 5 a 15 kilómetros por hora. Ya las rachas en promedio arriba de los 40 kilómetros por hora. Me despido comentando sobre las mínimas y es que tenemos marcando para la gente del Pacífico entre los 21 y los 26 grados Celsius para la gente de la región central entre los 19 y los 25 grados Celsius. Y una gente del Caribe vea usted que bastante caluroso principalmente en el norte del país entre los 24 y los 27 grados Celsius. Hay que agregar que tenemos interactuando la zona de convergencia intertropical justamente en la parte sur del Caribe dándonos condiciones adversas y de inestabilidad atmosféricas. Y para el día de mañana, miércoles, espera que comiencen las lluvias a partir de las 11 de la mañana. Hasta acá el reporte. Buenos días. Bueno, bueno. Tenemos aquí a una persona especial. Le vamos a dar sus felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cómo se merece? Y me queda viendo la Magali. Ayúdame, yo me iba a poder controlar mi ley. Magali. ¡Muchas felicidades, Magali! Bueno, se estarán preguntando quién es Magali o a veces nos escuchan que estamos siempre diciendo Magali, enfoca aquí, decinos dónde, cómo. Magali es nuestra realizadora. Ella siempre está en control máster. Oye, todo es tuyo, mami. Es la que hace posible de que también nosotros salgamos al aire y ustedes nos puedan ver a través de esta pantalla, Magali. Muchísimas felicidades. Sí, miren que aguanta. Pero queremos una palabra. Sí. Pues gracias a todo el equipo. Es difícil trabajar con ustedes y también, también es este comportante, pero hay momentos pues en que me da ganas de tirarles el zapato, pero. Ella es así. Pero gracias por este detalle. Se les agradece a todo el equipo. Gracias a vos también por tu gentileza, por tu forma tan bonita de trabajar realmente en equipo. Creo que es muy importante tu labor. Y creo que a pesar de que yo sé que vos sos bien como cruda al decir las cosas, es para que todos pues salgamos bien al aire y es parte del trabajo. Eso fue bien crudo, bien directo, bien preciso. Cuando decíamos que estamos peleando con la Magali, pero sí, el que nos diga que no hay equipo, ¿verdad? Donde uno no se enoja en el momento. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que está la cordialidad, lo bonito es que trabajamos en equipo y que la idea de eso, como dice la muchacha, es que siempre salga cada día un mejor programa. Y esta mujer tiene en sus manos una tarea súper difícil, una tarea y una responsabilidad grandísima. Que si ella no se pone en ese plan, la verdad se pone como algodoncito de azúcar, nos vamos todos, ya saben. Entonces es importante esa guía, esa coordinación y esa fortaleza de Magali. Gracias, mamá de dos preciosos niños. Tres creo. Bendiciones, saludos a tu familia, a tu mamá linda, preciosa también. Sé que sos de una familia extraordinaria y una mujer bastante fuerte y eso nos gusta. Madrugadora, viene de una zona bastante lejana de Managua y pues ahí ves también el interés y la ganas de trabajar y estar siempre aquí puntual con nosotros. Mándale saludos, ¿de dónde sos vos Magali? De las flores Masaya, las flores, las flores. Allá en las flores Masaya es muy lindo el lugar y por eso ya viene siempre bien así, bien tranquila. Ahí tenemos otro saludito, ¿verdad? Es momento de saludar a otras personas y lo hacemos con Cristian Abiel García, que cumple tres añitos de vida. Bendiciones para él, vamos a verlo en pantalla. Magali. ¿Quién está poniendo la foto si no está la Magali? Enricito. Enricito, también queremos felicitar a Brian Samir Avilés por estar de cumpleaños, los saludos hasta Matagalpa de parte de toda su familia. Ahí está, mire, haciendo alusión a Matagalpa, Alfredito. ¡Ay, qué lindo, Matagalpa! Vea, yo estuve la semana pasada. Bueno, y un saludo con cariño inmenso, sin fotografía, no se preocupen, pero sí con el cariño para los hermanos Justo Pastor Mendoza y Miguel Ángel Mendoza. Hoy cumplen un año más de vida, los saludos hasta Villa El Carmen Comunidad Nandayosi. Y también con todo el cariño y respeto, saludos a su papá, Pastor Mendoza, que Dios me lo guarde, me lo proteja. Y de parte de toda la familia de Jocelyn Medrano y todos con cariño por acá, los saluditos que tenemos. Me encanta, bueno, ya nos estamos decidiendo, tenemos que comer pastel, tenemos que comer pastel. Alejo, ¿qué quieres decir, Alejo? Ya estoy preparada, voy a pagar un pastel, ya. Ok, está bien, está bien. Magaly va a compartir, ¿verdad? Claro, claro. A ver, que baile la Magaly. ¡La música! ¡Eso Magaly! Tiene pelito, tiene tacones. ¡Dale Magaly! ¡Vale, dale! ¡Levánese! A ver Magaly, ¿tiene pelito, tiene tacones? ¡No sabes! ¡No! 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 ¡No!